Hola, hola Libra, ¿cómo estás? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes, dándole las gracias a Dios, primero por todo. A ustedes también por estar ahí. Gracias de corazón. Y bueno, Libra, vamos a sacar una cartita del ocho zen. Vamos a ver cómo está vibrando tu personita de interés, con respecto a ti, con respecto a la relación. Vamos a ver sus energías, cómo vibra, qué piensa, en este momento, cómo se siente. Esta cartita me va a decir mucho, ¿ok Libra? Así que vamos a poner la fe, vamos a recibir ese mensaje, vamos a pedirle a sus guías espirituales que nos dejen ver las cosas claras, por medio de esta carta. ¿Cómo está esta persona? ¿Cómo vibra esta personita de interés con respecto a ti, Libra? Vamos a ver, abarajar bien, vamos a abrir como un abanisco y vamos a sacar una cartita de por aquí, vamos a ver. Bueno, las posibilidades. Este es el dos de bastos. Esta persona, bueno, es una carta positiva, porque es una carta que habla de abrirnos, tal vez, a una comunicación, a un movimiento, ¿sí? Si las cosas están estancadas, Libra, no comunicación, contacto cero, no avances. Esta persona está buscando la posibilidad de avanzar, hablar, hacer planes, tal vez para un encuentro, para una comunicación. Y está aquí. Esta es la carta. Así está vibrando tu personita de interés. Vamos ahora a sacar otra cartita del oráculo, del oráculo mensaje del corazón. Cosas que tú no sabes, que no te dicen en este momento. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, no hay avance, no hay nada, ¿verdad? Vamos a ver. Esta cartita va a complementar esta que acabamos de sacar aquí. Vamos a ver. Bueno, el dos de bastos no es una carta negativa, Libra, ¿sí? Es una carta. Esta persona realmente está vibrando con una energía de movimiento, de avances. El dos de bastos me abro a quiero hablar, quiero comunicarme, quiero un encuentro, quiero proponer algo, quiero hablar, ¿sí? Y esto es lo que veo. Es una energía de movimientos. No es una energía grande, no es como decir el rey de bastos, ¿sí? El caballero de bastos. Pero es una energía donde esta persona está pensando en un movimiento. Vamos a ver. Una cartita que nos va a dar más información sobre esta que te acaba de salir aquí, ¿verdad? Yo pienso tanto en ti que me asusta. Esta persona no puede sacarte de su mente, a pesar de como tú veas esta situación. Esta persona te piensa, te piensa, te piensa. Estás cada segundo en su mente, ¿sí? Y es una situación que hasta le asusta, ¿sí? Ahí está, ¿ok? Esta carta es para complementar esto y por eso esta persona quiere abrirse, a buscar un movimiento o a provocar un movimiento, a buscar un avance, una llamada, un encuentro. Ustedes sabrán. Vamos a ver. Libra. Vamos ahora a sacar más cartas de los arcanos mayores y menores. ¿Qué más hay aquí para ti? ¿Qué más quieren esos guías espirituales? ¿Qué más te quiere decir el universo sobre esta relación? Vamos a ver. Vamos a poner la fe de que vamos a recibir ese mensaje que necesitamos escuchar. Así es que vine hasta ahí y parece que está soñando, mi muchachita. Vamos a ver. Para ti, Libra. Vamos a barajar un poquito más esas energías, a moverlas. Vamos a ver, Libra, para ti. Vamos a hacer el corte y estas son tus cartas. Vamos a ver qué hay para ti esta semana, Libra. ¿Qué es lo que está a favor? ¿Qué es lo que está a favor en esta relación? Estamos mirando más el lado como de tu personita de interés. Bueno, el do de bastos. Mira, mira para acá. Entre tantas cartas. Esta persona quiere abrir el do de bastos. Ahí está. Esta persona quiere abrir la comunicación, tal vez contacto cero, tal vez bloqueos. Ustedes sabrán cada cual lo que vive. Pero esta persona quiere hacer un movimiento para avanzar, ¿sí? Para hablar, para ver, ¿sí? Y está de frente a eso, miren. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha bloqueado? ¿Qué es lo que hasta el día de hoy ha traído estas cosas así como están? Aquí está. ¿Qué es lo que ha venido del pasado? ¿Qué es lo negativo para la relación? El ocho de espada. El no hacer las cosas bien. En encerrarnos en que tenemos la razón. En ser pocos humildes. En no reconocer. En no sentir arrepentimiento. En no aceptar de que en algún momento hemos sido, no nos hemos comportado bien o no hemos hecho lo correcto. El no aceptar. Porque esta es la carta y está en una posición negativa. Que es lo que ha traído la relación a cómo está. Esta es la carta del arrepentimiento. Del no saber cómo solucionar. Al estar en una posición negativa, esta persona no lo ha hecho. Es una persona que tal vez no quiere reconocer. No quiere aceptar sus errores. ¿Sí? Y está encerrado, encerrada y está ahí. Está trancado, está preso en su propio sentido, en sus propias, en su forma de pensar y de ver las cosas. ¿Verdad? Eso es lo que ha traído la relación a cómo está. ¿Qué viene? Ya inmediatamente para ti, Libra. Ahora, el cinco, oh, el tres de bastos. ¡Wow! Miren qué coincidencia. Después del dos de bastos. Después de esta carta del dos de bastos, viene el tres de bastos. Esta persona se lanza. Se lanza a una comunicación. ¿Sí? Déjenme ver lo que dice en el letrerito. Bien, aquí dice. Aquí dice. Sí, vienen noticias, vienen comunicaciones, un agrado, algo bonito. Es como que se lanza. Aquí se abre a esa posibilidad. ¿Sí? Y aquí se lanza. Sí, se lanza. Y eso es en estos siete días. Estamos mirando siete días. Y terminas con el cuatro de copas. ¿Sí? Pero yo veo, esto es una carta donde queremos tomar decisiones por nosotros mismos. No queremos que ya nadie se meta, que ya nadie entre en la relación. Y se va a estar hablando de esto. ¿Sí? De que las cosas tienen que ser muy privadas y muy del uno al otro. ¿Sí? Porque aquí yo veo que esta persona viene a ofrecer. Esta persona ya se encontró. Y esta persona viene a ofrecer esto. Vamos a luchar porque ya aquí está ofreciendo. ¿Verdad? Esta persona viene a ofrecer. El cuatro de copas es estoy tomando decisiones yo. Yo. No estoy dejando que nadie manipule, que nadie interfiera, que nadie opine. Estoy tomando decisiones. Así veo a tu personita de interés. Y hay sentimientos, sí, porque te salen copas. Hay bastos también, lo que quiere decir que hay mucho deseo. Vamos a ver ahora los solteros Libra. Libra, vienen avances. Ok. Vienen avances. Esta persona realmente te salen cartas de movimiento. ¿Sí? De abrirse a posibilidades. También, este, el tres de bastos en la carta del ocho cent es, el tres de bastos es experimentar. ¿Verdad? Entonces quiere decir que vienen, esta persona está como en esa energía de moverse. Vamos a ver ahora los solteros Libra. Vamos a ver que hay aquí para ti, solteritos. Aquí está el rey de, oh, el rey de oros. Mira, tú vas a estar lidiando con una persona de un signo tierra fuerte. Puede ser Virgo, Tauro, Capricornio. Ok. Que realmente aquí me muestra como en tu pasado. Porque está en la parte izquierda. ¿Verdad? Vamos a ver ahora el presente para ti, soltero, que muchos de ustedes tal vez no quieren ese pasado. Tú vas a estar cuidándote. Vas a estar como mirando todo lo que aprendiste en esta relación. Vas a estar como mirando lo que te cansó, lo que te aburrió. Y diciendo, bueno, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Sí? Vienen cambios, solo las cosas seguirán igual. ¿Verdad que sí, Libra? Y terminas con la luna, con muchas dudas. Yo te veo con muchas dudas. Realmente te veo, parece que aquí, Libra, lo que viviste con esta persona, este grupito que no quiere ese pasado. Fue muy duro lo que viviste. Fue muy fuerte. Tuviste que enfrentar algo muy desagradable. Y te quedó un mal sabor a la relación. ¿Verdad? Porque aquí veo que tienes muchas dudas. Estás a la defensiva. Estás mirando todo lo que viviste. Todo lo que te dañó. Y aquí hay dudas, ¿sí? De que tú puedas volver a este pasado. ¿Por qué? Porque no te valoraron. Porque no te dieron tu lugar. Y yo te veo con muchas inseguridades y dudas. Señores, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sí? Y yo, mira, tu carta, la reina de espada. Tú estás en tu posición. Te encontraste. Y ni nada ni nadie te hará salir de ahí. Tú vas por ti. Esta es tu carta, Libra. ¿Sí? A esos que ya no quieren ese pasado, mantente en tu posición. ¿Sí? Porque, mira, te espera una nueva persona que sí. Sí viene con honestidad, con sinceridad, con amor. Amor verdadero. No, si no, agua fuerte. Ok, mira. Tú le vas a estar dando la espalda a esta persona. Puede ser el frente. Pero yo te veo queriendo primero sanar. Mira, tu carta. Balancearte. Wow. Te estás balanceando antes de abrir tu corazón. Estás balanceándote. Para poder entregar. Eso que en algún momento fue pisado, maltratado. Estás buscando tu paz interior. Tu tranquilidad. Qué profunda tu tirada, Libra. Pero salió bonita. ¿Sí? Libra veldrío. Eso que se quieran dar esa oportunidad con esta persona. Porque, señores, nosotros nos cambiamos las personas, pero las personas cambian. Cuando hay amor, cuando se quiere, se reconoce. Y ahí es cuando tú te das cuenta lo que tú realmente significas para esa persona. No el que sabe que no ha fallado la otra persona. La que sabe o el que sabe que sí falló. Vamos a ver. Vamos a ver. Emociones verdaderas. ¿Qué te dicen? Ya podemos guardar todo esto. Ya sí, ya sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a sacar una cartita para Libra. ¿Qué te dicen los guías espirituales Libra? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué te quieren decir los guías espirituales sobre esta relación? Aquí dice, pop the question. Te piden una relación bonita. Donde te veo pensándolo. Te vienen a ofrecerte un anillo. Una estabilidad. Alguien que en su momento no aceptó sus errores. Ahora reconoce lo que tú vales. Tú te veo dejando, a pesar del sentimiento, buscando tu estabilidad. Buscando tu libertad. Buscando tu paz interior. Dejando atrás todo eso que te dañó. Se te cumple un deseo. Se te cumple un deseo Libra. No voy a seguir sacando cartas porque ya es sacar mucha. Pero aquí terminas con, aquí hay alguien que tiene una vida tóxica. Que ha sido, está en la base de todas estas situaciones. Donde juega. No necesariamente tiene que ser drinking. Lo ponen así porque es una vida tóxica. Una vida vacía. A veces una vida tóxica no es beber. Si no, puede ser también, le gustan las aventuras. El estar de relación en relación. No querer un compromiso. ¿Sí? Y eso es lo que ha llevado esta relación a donde está. Vamos a ver ahora el, um, Lenormand. Vamos a ver el Lenormand Libra. Libra, Libra. Piensen en su personita de interés. Vamos a ver. Piensen en esa persona. Vamos a barajar bien. Vamos a sacar una cartita. Vamos a ver, o dos, o tres. Bueno, aquí está la estrella. Sí. Aquí te espera una comunicación. Te espera algo bonito. Esto es ya inmediatamente. Donde pueden venir conversaciones. Puede venir una cita. O una conversación, una comunicación, ¿verdad? Bonita. Pero yo veo un corte. Yo veo un corte. Yo veo que realmente, este, aquí es de dos. Se puede lograr esa estabilidad. Pero se tienen que dejar muchas cosas atrás. Aquí se tienen que dejar muchas situaciones atrás. Para poder lograr esa carta tan bonita que te sale después, que es la estabilidad a la familia. La salud en una relación. Una buena relación. Hay que dejar muchas cosas atrás. Y eso es lo que Libra va a estar insegura con la luna que te salió lo soltero aquí. ¿Se acuerdan? Porque ya viviste tanto con esta persona y te diste cuenta de tantas cosas. Y te diste cuenta y despertaste de situaciones que todo era una falsedad. Todo fue falso. Y entonces ya tú no quieres volver a ese pasado. Tú no quieres mirar más a ese pasado. Tú quieres dejar ese pasado atrás. Y muchos Libra ya han seguido adelante. Han querido buscar su paz interior. Y se sienten muy bien. Se sienten que han logrado. ¿Logrado qué? Bueno, logrado la tranquilidad. Señores, no hay. No hay mayor felicidad que estar tranquilos. Que estar en paz. Sin tener que estar dudando de una persona porque se lo ha buscado. O inseguro, insegura. Sentirse uno arrastrado, maltratado. Eso es un sentimiento que no debe de ser bueno para lo que lo han vivido. Y claro, ahí me incluyo yo en general. Todos. Aquí yo no estoy poniéndome como un ejemplo. ¿Verdad? Porque no. Pero en muchos casos es sentirse uno arrastrado. ¿Verdad? Sentirse uno como que no te valoran. Como que tú eres cualquier cosa. No. No. ¿Verdad? Y uno se zapatea. Y uno se despierta. Y uno dice, espérate. Ya no aguanto más. Y así yo veo. Yo siento esta situación. Pero sí vendrán avances. Esa persona quiere moverse hacia adelante. Vamos a ver, Libra. Porque no para todo tiene que ser igual. Hay muchos que sí han aprendido. Muchos que sí ya reconocen. Y muchos que vienen con cambios. Quieren realmente una estabilidad. Quieren una relación. Y tú lo vas a sentir en tu corazón, Libra. ¿Sí? Libra verdrío el que se quiera dar esa oportunidad. Porque también es bonito el perdonar. Pero es que aquí yo veo que fueron cosas muy fuertes. ¿Sí? Pero bueno. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Veo avance prontito. Sí. ¿Ok? Vienen comunicaciones y vienen avances. Un besito, Libra. Te quiero mucho. Hasta la próxima.